Oye que onda, ya no se alguien quita su robeca, eres loco, el que baila cumbia, mirenlo como es, ya tu sabes, oye miren mi hermano me acabo de domar dos fones ahorita, ya no sabes que ando activado, quiero mandar un saludo a todas esas baby que me estan viendo, me voy a casar con tu a ustedes, oigan mi amor, un besito, la amo, oye que onda mi don, que me dice, pero no este rapido eso, dos animales, vamos conmigo, dale, ella se entusiasma cuando oye eso en una cumbia, botar a la chanqueta, ay señor dios mio, se que estamos en tiempos dificiles padre, solo tu puedes ayudarme señor, solo tu puedes dios amado, te ayudar en estos tiempos de tribulacion, dios mio santo, tu que estas en los cielos te pido por mi negocio, por cada cliente dios, se que esta semana ha estado bajo de cliente, pero yo confio señor, de que tu enviaras provisión de los cielos, tu enviaras dios eterno, lo que yo necesito padre, porque tu eres el padre ejemplar yo creo y yo declaro señor, que la provisión para mi familia, tu le enviaras, tu derramarás bendiciones y provisión desde los cielos padre amado, te lo pido en el nombre de nuestro señor Jesucristo, a ti sea la gloria, la honra padre como esta gritando, pidiendo, que me mande provisión, oye este como que si dios tiene supermercado de caballo, tengo una idea querido, a que onda, porque no compramos ajo, frijoles y se los pone a mover que piensa el madre, va a creer que dios se los puso, dale, vamos buen perro, vamos buen perro, a lobo a lobo Gracias, señor. Gracias, Dios mío. Gracias por esta bendición. Nosotros fuimos. ¿Qué fuimos eso? Fuimos nosotros. Este es payaso. Ya nos reímos un rato. Payaso. Este está loco. Bendiciones, muchachos. Dios les bendiga. Gracias. Mi padre ha escuchado la súplica. Oye, ¿y a todo esto por qué nos reímos? Si fíjate que pensándolo bien, más bien ese madre nos coronó a nosotros, perro. Sí, es verdad. Más bien nos coronó. Y nosotros no hemos comido nada y nos damos ahí coronados, hermano. Ese es castigo de Dios por burleto, perro. Gracias, señor. Yo sé que cuando tú te pones a carnes, hace caso. Música 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 Música